No te gusta lo que hago, pero siempre lo recuerdas Motivo fácil para concienciar a mi poeta Dicen que años luz encontraron un planeta Y no encuentran solución pa' la pobreza en nuestra tierra La ilusión se entierra y no quiero que te ofendas Pero debo escribirlo para ver si te conciencias Se enferma un niño y al morir su amigo observa Otros con el dinero del pueblo fuman hierba Y mi interior se enerva y mi línea es mi condena Pregúntale a tu musa si tu música te llena hermano El panorama es un drama que me da pena Yo me asombre en la mía viéndolos cambiar de acera Modas pasajeras que se ahogan ellas mismas Solo sé que lo que hago es lo que me limpia y me aísla mi colega Debo yo decírtelo a capela No cambies lo que sientas por ganar par de monedas Mi cuerpo se desvela y no a la luz del alba Si no es mi musa es mi alma la que se sincera Quedé con mi persona y creo que todavía espera Y si mi persona espera porque el cerebro doblega Y eso es un problema porque el problema afecta al poeta Que de pureta hará lindos poemas Somos de carne y hueso pero nada sin la pena Como sano la tormenta si mi calma la envenena el tema Evado mi sistema y curo la secuela Quisiera una línea mía fundida en mi escuela Poetas que están dudando en cambiarse de acera No cambien lo que sientan por ganar par de monedas Y que mata lo que piensen sobre tu historia Pa' bien o pa' mal está apoyando su memoria Si es que al recuerdo siempre sales tú Si te recuerdan recordando tu actitud Cantarle victoria Seremos eternos como galaxias Con el ego a kilómetros de distancia Se olvida la niña y su fragancia Se pierde la esencia de la ignorancia Bonito viaje hacia Sentir y palpar el amor como pariseños en Francia Como hablar le asegura sobre ciencia Como el sol se muestra comenzando el día Tristeza no sería nada sin alegría Y alegría no sería nada sin tristeza Los días cálidos no son nada si la noche es fría Ya que no daría la manera con la que se expresa Cada sentimiento que se guarda dentro de mi corazón y mi cabeza Y eso no lo hace el reza, no el teza Los bonitos y cuidaos detalles pa' los cuentos de princesa Si nada da la tranquilidad Si está mi cordia con la cara y basta Busca algo lindo de ver Busca algo lindo de ver Y paz y paz y no logras llegar Si de tu cárcel no te puedes librar No olvides que puede ser No olvides que puede ser Si nada da la tranquilidad Si nada da la tranquilidad Si está mi cordia con la cara y basta Busca algo lindo de ver Busca algo lindo de ver Si vas y paz y no logras llegar Si de tu cárcel no te puedes librar No olvides que puede ser No olvides que puede ser No olvides que puede ser Yo, él, nosotros Y eso me lo inventé Yo te mames Si nada va, la tranquilidad Si tanta historia con la cara es más caro Y cargo el mundo debe Y cargo el mundo debe Y vas y vas y no logras llegar Y de tu casa no te vuelves Y no olvides que puede ser Y no olvides que puede ser Y no olvides que puede ser Y no olvides que puede ser